Este segmento es presentado por Spectrum, lo más avanzado en TV, Internet y teléfono. La desaparición de la actriz de Glee conmociona al mundo. El lago Piru parece ser más peligroso de lo que se pensaba. El hijo ya está con su papá. Pero los saqueos en Los Ángeles le llegó a Miss Universo Alicia Machado. Y este es el informe. Con 30 abusos y perros rastreadores, drones y helicópteros. Sigue la búsqueda de la actriz de 33 años de origen puertorriqueño de la serie Glee, Naya Rivera. Una posible ráfaga submarina en el peligroso lago Piru la pudo haber arrastrado. La policía de Ventura compartió este video antes de su desaparición. Y esta, en exclusiva, la llamada al 911. Las imágenes del pequeño José en brazos de su papá recorren el mundo. Otro mexicano apoyando a Donald Trump, Eduardo Berastegui, se reunió con el presidente y su vice. Y aparece en video de campaña. Recordemos que en el pasado el actor viajaba en el avión presidencial de Peña Nieto. Incluso se habló de una relación. ¡Guerra de grupero! Ricky Muñoz de Intocable destroza en redes a Karim León. Pues el vocalista de Intocable no le gustó la interpretación. Kelso noherense, Karim le dio al tema Enseñame a Olvidarte. Muñoz lo parodió y lo criticó. He podido cantarla si hubiera sido productor, la neta. Creo que me falta sangre andaluz, o árabe, o algo para darle esa emoción que le diste. Pero está chido. Saludos. Alicia Machado, víctima de robos y saqueos aquí en el downtown de Los Ángeles. De toda su línea de productos de belleza. Un desastre. Bueno, hoy tendremos a Alicia Machado en Chisme en Vivo a las 4 de la tarde. Y también las imágenes del saqueo aquí en el downtown de Los Ángeles. También Chiquis y Lorenzo de nuestra casa de Estrella TV están con coronavirus. Están bien de salud, se sienten raros, no tienen muchísimos síntomas. Pero le deseamos que realmente se recuperen pronto. Todo el elenco de Tengo Talento, Mucho Talento está siendo testeado y todos han salido negativos, gracias a Dios, incluido su servidor aquí, el Güero. Seguimos en Noticias 62, chicos.